Son los promotores del nuevo partido de la izquierda, Berchale, SORTU, la formación con la que los herederos de la ilegalizada Batasuna aspiran a presentarse a los comicios municipales de mayo. Ahora rechazan la violencia de ETA, cumplen con la ley de partidos y reclaman su legalización. Así lo afirmaba el catedrático de la Universidad del País Vasco, Iñaki Zabaleta, durante la presentación oficial de SORTU en Bilbao. Queremos destacar que no somos continuidad de nada, porque estamos hablando de principios y compromisos que no tienen identificación con anteriores modelos de organizaciones ilegalizadas. Nadie fagocitará este partido para utilizarlo con principios y actuaciones distintas a lo que establecen sus estatutos. Los dirigentes de SORTU presentarán mañana los estatutos de la formación para inscribirlos en el registro de partidos del Ministerio del Interior, de donde serán remitidos a los tribunales para que decidan sobre su legalización.